El teléfono, le está sonando. No para. Le suena el Snapchat. Sí. Le suena el Telegram. El Instagram. WhatsApp. Execue. Le suena todo, hasta el ICQ, mirá. Todo, no tiene pero le suena igual. Happen, todo eso, ¿sabes cómo suena? Todas las aplicaciones abiertas, disponibles. Estamos hablando de Franco Colapinto. En las últimas horas se conocía una foto de Franco rodeado de chicas famosas. ¿En dónde es esto? Bueno, esto sucedió en Madrid el sábado a la noche. Resulta que, claro, él se está tomando unos días de vacaciones porque en su próxima carrera es el 20 de octubre. Y si no me equivoco, me corregirá Pablito, que es el que sabe. Pero está de vacaciones, está distendido. Y se fue a Madrid. Mirá a Majito, ¿eh? Mirá a Majito ahí, ¿eh? La inclinación de Majito, ¿no? Majito. Hacia el centro. Bueno, mirá, Gaby Álvarez, RR. Personaje no tan sé, la verdad. Bueno, pero él está ahora erradicado en Madrid después de haber cumplido condena en Uruguay. Está erradicado en Madrid hace un par de años. Y, bueno, tuvieron este encuentro en un restaurante, un bar madrileño, un bar argentino, una parrilla que se llama Seferino. Ahí están, ¿eh? Las chicas. La chica de la derecha. Sí. ¿Nathalie Pérez? Es Nathalie Pérez. Es Nathalie Pérez. No la sacaba. Pero te soñaba familiar la cara. Lo que no entiendo es cómo se juntaron. Tengo entendido que no serían del mismo grupo de amigas ellas. Pero, bueno, tenemos a Nathalie Pérez Acández y a Majo Martín. Porque Colapinto aglutina, amigas. Aglutina. ¿Cuál es el común denominador ahí? Ahí lo tenés. Francote. Es una aglutinante. Así que, bueno, ahí lo tenés. A Franquito que, obviamente, estalló en las redes esto a todo el mundo. Le decían desde qué campeón hasta salir de ahí maravilla. Escúchame. Viste que la manito estaba loca porque... Viste que la manito está con fuera de foco. Está muy bajito, ¿eh? Por eso estaba ahí a lo loco. Como marrín. Y viste cómo es. Todos ahora quieren su foto con Colapinto y está bien. Muy cele... Me da muy vibes noventas, ¿no? Muy vibes noventas y los beats de los boliches. Así que, bueno, Colapinto está disfrutando su gran momento. Se tomó unos días de canso y se sacó fotos con las chicas. Bueno. Y frute, Colapinto. Ojo que te tenés que meter en el simulador, Franquito. Sí. Bueno, 8 de la mañana.